Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de dinámica clásica. Vamos a continuar con la materia, vamos a empezar a ver lo que es la dinámica hamiltoniana y toda la... en conexión un poco con lo que vimos antes de la mecánica, con la dinámica lagrangiana, como este tipo de dinámica tiene un nuevo... básicamente sigue siendo una reformulación de la mecánica clásica, simplemente con otros aspectos que le da otros detalles, ya sea en la mecánica lagrangiana, no se alcanzan a apreciar, ni en la mecánica lagrangiana tampoco se alcanzan a apreciar. Ahora aparecen otro tipo de detalles que está asociado con entender el hamiltoniano como parte esencial de la dinámica, como parte esencial de la mecánica, de esta formulación de la mecánica. Muy bien, entonces el... entonces cuando hablamos de dinámica hamiltoniana estamos hablando de una formulación de la mecánica clásica que data del siglo... 19... no, el siglo 19, o sea, ya dos siglos atrás, ya está en el siglo 21, dos siglos atrás, que sí, que es una formulación de la mecánica clásica, que bueno, está desarrollada por William Rowan Hamilton, que aparte de todas las contribuciones que ha hecho en mecánica, ha hecho contribuciones por lo menos en la teoría de los cuaterniones, y de hecho, bueno, él fue irlandés, y dentro del puente donde se le ocurrió la fórmula de los cuaterniones, la gente le hizo una plaquita donde está la fórmula, que y cuadrado más j cuadrado más k cuadrado, igual a i por j por k igual menos 1, que es lo que definen los cuaterniones. Los cuaterniones serían como la extensión, en cierta forma, de los números complejos. Tiene aplicaciones especialmente en ciencia de la computación, se usa mucho para analizar movimientos de vectores en simulación entre T y cosas así, para visualizaciones. Muy bien, entonces, independiente de todas las contribuciones que hizo Hamilton, una de las contribuciones que se estudia en los cursos de mecánica clásica es el hecho de la formulación hamiltonana, que en este caso introduce, si se acuerdan en mecánica laranjiana, introducíamos el concepto de coordenadas generalizadas, que eran cómo podemos reparametrizar las coordenadas espaciales de tal manera que fueran, sacarle partido a las restricciones que tiene un modelo, un sistema físico. En este caso, en el caso de la dinámica hamiltoniana, lo que se introducen son, se utilizan como variables de base, lo que son las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. En la clase anterior vimos lo que era el momento generalizado para una coordenada generalizada, que estaba relacionada con la derivada parcial del laranjiano, con respecto a la coordenada generalizada. ¿Qué es lo que las implicaciones que tiene la mecánica, la dinámica hamiltoniana en este escenario? Es el hecho de cómo la descripción en términos de coordenadas y momentos se relaciona con la geometría, que es una de unas partes que tal vez a nivel de la energía no se puede apreciar, y el hecho de que también este tipo de dinámica fue la precursora para poder desarrollar lo que se conoce como mecánica cuántica. O sea, el hecho de los conceptos de hamiltoniano, conceptos de las variables de acción o las variables de ángulo acción, que después vamos a ver, que están relacionados con cuando las coordenadas generalizadas son cíclicas, cuando existían estas simetrías por el momento generalizado era cero. O sea, la dividida temporal del momento generalizado era cero. Nos permite definir cantidades que se conservan y servía como las primeras indicaciones para desarrollar el hamiltoniano en mecánica cuántica. Por ejemplo, para poder descubrir lo que son los conmutadores, que estaban asociados con los coches de Poisson, etcétera, etcétera. Cómo hacer la analogía para poder llegar a la mecánica cuántica y formularla. Posteriormente, claro, en otras teorías posteriores se utiliza el lagrangiano como herramienta base, pero no hay que menospreciar la formulación hamiltoniana. Muy bien. Entonces, en este caso, un poco de repaso de lo que vimos anteriormente. El hecho de que las ecuaciones de movimiento en mecánica newtoniana resultan de la segunda ley de Newton, que en la mecánica lagrangiana resultan de las ecuaciones de W. Lagrange, están, en el contexto de mecánica lagrangiana, están relacionados con el principio de Hamilton. El principio de Hamilton, si recuerdan bien, era el hecho de que las ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones de W. Lagrange, están relacionados con el mínimo, con el camino mínimo que tiene una acción, donde la acción es la integral en el tiempo de Lagrangian. Entonces, de tal manera que cuando nosotros realizamos una variación de la acción por los distintos caminos posibles que se puedan llevar a través de, que nos dicta el lagrangiano, a través de sus restricciones, etcétera, lo que vamos a lograr son las ecuaciones de W. Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento, que nos dictan que si yo le doy una cierta velocidad y lo pongo en una cierta posición a mi objeto, mi objeto va a evolucionar de una manera, con una predicción dada por Lagrangian. Entonces, en ese sentido, no tenemos que preocuparnos que vamos a tener alguna sorpresa en la ecuación de movimiento, simplemente soltamos la bolita, por decirlo así, y ella evoluciona, y nosotros ya sabemos para dónde se va a ir. No van a ocurrir imprevistos. Entonces, cuando uno hace, cuando se hizo en su momento las ecuaciones de W en Lagrange, el primer paso importante fue la introducción de las coordenadas generalizadas, que podíamos definir, en cierta forma, cómo dependen las coordenadas espaciales de las coordenadas generalizadas y del tiempo, y cómo dependen las velocidades espaciales en términos de las coordenadas, a mí me faltó un punto ahí, en términos de las coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizadas. De tal manera que, en este caso, el gran paso fue, aparte de introducir lo que es Lagrangiano, el gran paso fue introducir el hecho de que, aparte de las coordenadas espaciales propiamente tales, existen otro set de coordenadas que son mucho más, pueden ser, facilitar mucho más la solución de un problema. Entonces, usando la misma idea de que existen las coordenadas generalizadas, que de las coordenadas espaciales, que a su vez las coordenadas espaciales las podemos pensar como coordenadas generalizadas, simplemente que tienen unidad de distancia, que de las coordenadas espaciales las podemos escribir en términos de coordenadas generalizadas, podríamos seguir haciendo el paso de que esas coordenadas generalizadas las podríamos poder escribir en términos de otras coordenadas generalizadas. No es necesario que las coordenadas generalizadas son únicas. Como ya les dije, pueden existir un set de coordenadas generalizadas que nos facilitan de gran forma resolver el problema, pero podría usar otro set de coordenadas generalizadas que tal vez, desde el punto de vista de la solución, no van a ser tan sencillas, pero nos pueden dar algún tipo de otra información, ya que lo van a parametrizar de una forma mejor el movimiento. Por ejemplo, el movimiento de oscilación de un péndulo claramente, tal vez es mejor utilizar el radio y teta como variables coordenadas generalizadas, pero quizá a alguien no le interesa ver el movimiento en sí, sino que le interesa ver la amplitud, cuánto es la extensión de la amplitud del movimiento, o sea, o sea, o el camino recorrido que tenga el movimiento del péndulo, y quiere utilizar la longitud de arco como coordenada generalizada para entender el péndulo. Entonces, en ese sentido, podría reparametrizar r y teta en función de la longitud de arco y, no sé, el teta, pero, el ángulo, pero del otro lado, partiendo desde la horizontal en vez de la vertical. Entonces, a eso me refiero con lo que estoy diciendo aquí. Yo puedo tener un set de coordenadas generalizadas, y ese set de coordenadas generalizadas podría a su vez depender de otro set de coordenadas generalizadas. Ambas van a describir exactamente el mismo proceso físico, solamente que lo estamos viendo en otro sistema. Entonces, ¿qué es lo que este proceso nos va a implicar? Es que el hecho de que nosotros vamos a poder escribir un nuevo laranjiano que dependa de estas nuevas coordenadas generalizadas. O sea, como sea, estamos describiendo el mismo problema. Del punto de vista, un poco para aterrizarlo un poco, si nosotros tenemos el problema de un movimiento en una dimensión, por ejemplo, donde el laranjiano es un medio mx punto cuadrado más y punto cuadrado en el plano, más, perdón, menos, menos mgi. Yo podría, este laranjiano va a ser exactamente igual a, este es el laranjiano que depende de x, y, y, y las derivadas, en r, teta, y sus derivadas, que van a ser básicamente lo mismo que teníamos antes. r punto más r cuadrado, teta punto cuadrado, menos, mgr coseno, coseno teta, por ejemplo. Si estamos viendo como una altura en función de un ángulo. Este es un movimiento dos dimensional, no es un péndulo. ¿Ya? Entonces, la relación, esto todo laranjiano, en parte, está relacionada de cómo x lo puedo escribir en función de, de las coordenadas generalizadas, r seno teta, o las transformaciones inversas, como r, yo lo escribo como, como la transformación inversa. Este es el arco tangente de y partido por x, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que, esto es lo que yo me refiero cuando estoy escribiendo esto que está acá. Que existen set de coordenadas generalizadas que puedo escribir una versus la otra y puedo invertir el proceso. Puedo pasar de una a otra sin ningún problema. ¿Esto qué nos va a llevar? A que voy a poder escribir distintos laranjianos. O sea, el laranjiano, en términos de todos los sets de coordenadas generalizadas que se me ocurran, y todos esos sets de coordenadas generalizadas que se me ocurran, están apuntados a resolver el mismo problema físico. Donde el laranjiano siempre va a ser la energía cinética menos la energía potencial del sistema. Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo bonito que nace de decir que existen múltiples coordenadas generalizadas que podría introducir en el sistema? Es el hecho de que si aplico el principio de Hamilton, que significa hacer las variaciones de la acción y que implique también que las variaciones virtuales de las coordenadas generalizadas en los puntos extremos sean cero, voy a obtener nuevamente las ecuaciones de Ouellet-Lagrange para este nuevo sistema de coordenadas generalizadas y laranjianos. Entonces, aquí el punto en sí es el hecho de que el laranjiano, más que el laranjiano, las ecuaciones de Ouellet-Lagrange no cambian su forma según las coordenadas generalizadas que utilicemos. O sea, vale decir que las ecuaciones de movimiento no se ven afectadas por nuestra elección de coordenadas generalizadas. De cierta forma, tenemos una simetría detrás del... O sea, la física en sí da lo mismo si yo uso R y teta o X o Y, me va a representar el mismo movimiento de la misma manera. Entonces, una de las cosas importantes de eso, que con el principio de... En el contexto laranjiano, nuestra elección de coordenadas generalizadas no cambia las ecuaciones de Ouellet-Lagrange. La forma de las ecuaciones de Ouellet-Lagrange, claramente la forma funcional va a ser un poco distinta, porque en este caso aparece R punto cuadrado y aquí R punto cuadrado, pero esencialmente yo, si convierto una en la otra, son las mismas. Entonces, eso es el punto importante que está relacionado con este sistema. Ahora bien, cuando lo que estábamos comentando ahora, tiene énfasis en el hecho que estamos pensando en Lagrangianos. ¿Qué pasa si consideramos como nuestro elemento esencial para escribir la mecánica al Hamiltoniano? Y eso es lo que ocurre con las ecuaciones de Hamilton. El hecho, como les comentaba antes, en el contexto de Lagrangiano, de dinámica Lagrangiana, nuestras variables dinámicas van a ser las coordenadas generalizadas y las velocidades de las coordenadas generalizadas, la derivada en función del tiempo de estas coordenadas. En el contexto de Hamiltonianos, nuestras variables dinámicas van a ser las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados asociados a ellas, que son las derivadas de Lagrangiano con respecto a Q punto. De tal manera que vamos a poder escribir lo que antes eran nuestras variables importantes, en términos de estas nuevas variables, en el sentido de que las coordenadas generalizadas, como son iguales, no van a cambiar en forma, pero las velocidades generalizadas pueden ser ahora funciones de las coordenadas, que es lo que ya sabíamos, y también función de los momentos generalizados. Simplemente estamos haciendo un cambio de variable, por llamarlo así. Antes las cosas dependían de Q y Q punto, ahora les vamos a decir que las cosas dependen de Q punto, de Q y de P. Y del tiempo, claramente, que siempre es nuestra variable que está ahí al final de todas las expresiones. Bien, entonces, si consideramos al Lagrangiano, un poco lo que vimos en la clase anterior, si consideramos al Lagrangiano, que básicamente se define como la suma sobre los momentos generalizados, multiplicando las velocidades generalizadas menos el Lagrangiano, aquí voy a empezar a utilizar la notación de vector, ya que no tiene sentido escribir Q1 punto 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 Qn, porque ya sabemos que aquí van a estar todas las variables generalizadas y todas las velocidades generalizadas, si consideramos al Lagrangiano, uno de los puntos esenciales que vimos en la clase anterior es entender cómo este Lagrangiano evoluciona o cambia, si es que realizamos variaciones en nuestras variables. Entonces, en este caso, un poco ya lo habíamos visto en la clase anterior, si tenemos el Hamiltoniano definido de esa manera, como la suma de P sigma, Q punto sigma, menos el Lagrangiano, si nosotros realizamos el diferencial de H, tenemos que realizar los diferenciales de cada una de las variables. Esto es Q y esto es Q punto. Y el tiempo. Entonces, en este sentido, vamos a tener la suma, va a ser el diferencial de P por Q punto, aquí me voy a comer un poco los sigmas para no aumentar el ruido en el texto, el diferencial de P por sigma, y después más P por el diferencial de Q punto, menos el diferencial del Lagrangiano, y el diferencial del Lagrangiano al depender de tres variables esenciales, son sus distintas derivadas parciales, por los diferenciales de Q, perdón, menos el Lagrangiano de la derivada de Q punto, por el diferencial de Q punto, menos la derivada del Lagrangiano con respecto al tiempo, con la derivada con respecto al tiempo. Si juntamos estos términos un poco relacionándolos con sus componentes, es lo que obteníamos que la definición de Q y P, o sea, que P sea menos la derivada de Q punto, del momento generalizado, y con el Q punto, esto lo podíamos transformar con una derivada en función del tiempo de Q, y sacamos otro término. Eso es cuando que estábamos viendo el caso de la conservación del Hamiltoniano. En este caso que está acá, un poco las mismas ecuaciones de movimiento nos van a llevar a que el diferencial del Hamiltoniano tiene esta pinta, la derivada de Q punto, o sea, de Q punto por DP, menos la derivada del Lagrangiano de Q, que es básicamente el hecho de que, al ser este igual a este por definición, se nos cancelan y nos queda todo el rango. O sea, que eso que está ahí va a ser... Bueno, ahí va a que quede igual que el texto menos la derivada de L, de T, de T. Ya. Entonces eso es lo que tenemos acá. Que el Hamiltoniano es eso, de esa forma, si es que tomamos como Hamiltoniano la definición que conocemos de Hamiltoniano. O sea, la definición que depende, que necesitamos, que para calcular el Hamiltoniano necesitamos el Lagrangiano. Ahora bien, por otro lado, según lo que le estaba comentando, que es base para la dinámica Hamiltoniana, no son las velocidades generalizadas, sino son los momentos generalizados. Entonces, si nuestras variables dinámicas van a ser Q, P y T, entonces el Hamiltoniano tiene que ser una función de P, o sea, de Q, de P y de T. No puede ser una función de Q, de Q punto y de T. Eso es el Lagrangiano. El Hamiltoniano es con respecto a P. Entonces, de nuevo, si hacemos el diferencial de H, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, en el caso, con la definición de Hamiltoniano, como el Hamiltoniano, vamos a subir un poco el, ahí sí, vamos a poner un tromón más grueso, como el Hamiltoniano, es una función de, de Q, de P, bueno, vamos a quitar esto, y de T. Eso significa que, su variación, va a corresponder a las derivadas parciales, en cada una de sus variables. Entonces, esto va a ser, la derivada del Hamiltoniano, la derivada parcial, por, de Q, más, la derivada parcial, de D, P, del diferencial de P, más, la derivada parcial de H, con respecto al tiempo, por la derivada del tiempo, o sea, por el diferencial del tiempo. Y aquí, una de las cosas importantes es, por un lado, tenemos que el Hamiltoniano, como función, solo va a depender de las variables que son dinámicas, P, Q, y T. Por otro lado, el Hamiltoniano, al ser, bueno, una transformada de leyandre, del laranjiano, con respecto al laranjiano, donde el laranjiano depende de Q, Q punto, y T, entonces vamos a poder tener una relación a nivel de diferenciales, entre los dos términos, porque ambos diferenciales son DH, si te dan cuenta aquí, DH igual a esto, DH igual a esto que está acá, ambos DH son exactamente iguales, entonces, eso que va a implicar, es que, como nuestras variables, diferenciales, dinámicas, son, de P, de Q, y de T, vamos a poder tener un mapeo directo, de las funciones, de ambos diferenciales, eso implica que, por un lado, Q punto, tiene que ser, la derivada del Hamiltoniano, con respecto al momento generalizado P, menos, de L a de Q, va a estar relacionado con DH a DQ sigma, y por otro lado, el DL a DT, en casos especiales, va a estar relacionado también con la derivada parcial, del Hamiltoniano, con respecto al tiempo, entonces esto va a implicar, primero que nada, vemos aquí de forma directa, que primero, este primer término, nos lo entrega, gracias a la diferencial, y el segundo término, que se relaciona, con la, con la derivada del Lagrangeano, con respecto a, Q sigma, que sabemos que son las ecuaciones de O'Lagrange, escrita en, en términos del, del momento generalizado, no sé si se acuerdan que, que cuando tenemos el, en la ecuación de O'Lagrange, que nos dice, D a de T, D a de T, D L, a de Q punto, menos, bueno, ahora vamos a pasar para el otro lado, por la derivada de L, a de Q, esto que está acá, es P, entonces nos queda, nos queda básicamente, P punto, es igual a, D L a de Q, entonces esta es una forma de describir, las ecuaciones de O'Lagrange, entonces, es lo que tenemos acá, entonces por un lado tenemos que, lo que conocemos como ecuaciones de Hamilton, que son las ecuaciones de movimiento, por un lado es que, la derivada parcial del Hamiltoniano, con respecto a los momentos generalizados, nos va a dar las velocidades generalizadas, por otro lado, la derivada del Hamiltoniano, con respecto a las coordenadas generalizadas, nos va a entregar menos, la derivada en función del tiempo, del momento generalizado, y esas son las ecuaciones de Hamilton, esas son las ecuaciones de movimiento, de un sistema, en el contexto del Hamiltoniano, que son exactamente, si esto uno, toma un sistema, con un Hamiltoniano, y ese Hamiltoniano viene de un Lagrangiano, si ustedes salgan las ecuaciones de movimiento, de las ecuaciones de Olley-Lagrange, y sacan las ecuaciones de movimiento, desde las ecuaciones de Hamilton, van a obtener, básicamente las mismas ecuaciones de movimiento, tienen que ser las mismas ecuaciones de movimiento, escritas de formas distintas, pero al final las van a poder, complementar. Ahora bien, este último pedacito, que son, que la derivada del Langeniano, en función del tiempo, tiene que ser igual al de H a de T, vale, si es que, las coordenadas generalizadas, de nuestro sistema, y en el momento, solo dependen de las coordenadas, si dependiesen del tiempo, este, tendríamos un de P a de T, de T, tendrían otros de T, que tendríamos que juntarlos con estos de acá, entonces esto solamente, si es que P y Q se mantienen fijos, esta igualdad se mantiene. Ahora bien, una de las, y aquí tenemos lo que son las ecuaciones de Hamilton, de esta manera, una de las cosas importantes también, es el hecho de que, a diferencia de las ecuaciones, de la Grange, las ecuaciones de Hamilton, son relativamente, son ecuaciones diferenciales, un poco más sencillas, si lo quieren ver, pero el doble en número, o sea, cuando uno tiene las ecuaciones de Hamilton, tiene ecuaciones diferenciales, de primer orden, porque son solamente primeras derivadas, sobre P y sobre Q, pero tiene N, N aquí, y N acá, entonces tiene dos N, sistemas de ecuaciones diferenciales, pero de primer orden, mientras que, cuando uno resuelve las ecuaciones de la Grange, uno tiene N ecuaciones diferenciales, pero de segundo orden, donde aparecen segundas derivadas en el tiempo, entonces eso es un poco lo que, la ventaja y desventaja de una a la otra, uno trabaja con el doble de ecuaciones, pero son primeras derivadas, que las podría llegar a integrar, si es que el sistema lo permite, y en el otro caso, al ser segundas derivadas, va a tener que lidiar un poquito más, pero al final, ambas describen el mismo sistema físico, ambas describen el mismo movimiento, por ejemplo, de un péndulo, ambas van a dar el mismo sistema. ¿Qué otra cosa es importante? Cuando uno realiza el diferencial de Hamilton, el hecho de que, como lo vimos en la clase anterior, uno quiere la derivada total de Hamilton en función del tiempo, y en ese sentido, lo que uno va a obtener, es básicamente, todo lo que era antes, de sigma, o de P o de Q, como por ejemplo, lo que tenemos acá, vamos a agregar una hoja más, ¿se agregó una hoja? No se agregó. Tengo que mover esto para la hoja. Entonces, como tenemos que, D a Y a H son las derivadas de todas estas cosas, vamos a escribirlo rápido, ¿no? más de H a de P, de P, de H, de T, de T. Entonces, si hacemos la derivada total, en función del tiempo, significa básicamente transformar todos los que son diferenciales, de las coordenadas, en sus derivadas, que sería en este caso Q punto, más la derivada de H, de P, P punto, más la derivada parcial de H, en función del tiempo. ¿Qué es el punto que está acá? Nuestras mismas ecuaciones de Hamilton nos dice que esto que está aquí es, P, si no me equivoco, de H de P, o sea, de H de Q es menos P, perdón, esto es menos P, punto, y esta que está acá, es, Q punto. Entonces, si se dan cuenta, si juntamos todo esto, tenemos, menos P punto, Q punto, más, Q punto, P punto, más la derivada de H, en función del tiempo, y esto básicamente son exactamente lo mismo, es igual a cero, y lo que nos está diciendo, que, la derivada total, en función del tiempo, del Hamiltoniano, corresponde a la derivada parcial del Hamiltoniano, en función del tiempo, que a su vez, depende a menos la derivada parcial del Lagrangiano, en función del tiempo. Entonces, nuevamente, nos está diciendo que si, la única forma de que, el Hamiltoniano, dependa, o sea, no se conserve, o sea, sea con derivada del tiempo distinto de cero, es que, explícitamente, aparezca el tiempo, ya sea en el Lagrangiano, o en el Hamiltoniano. O sea, si en el Lagrangiano, aparece el tiempo, no las variables, las coordenadas generalizadas, va a implicar que el Hamiltoniano, no se va a conservar, porque va a ser distinto de cero, esa derivada. Mientras que, si el tiempo no aparece, dentro de la energía cinética, o dentro de la energía potencial, el Hamiltoniano va a ser una constante movimiento. No quiere decir que la energía mecánica, sea un constante movimiento, pero eso es lo que discutimos en la clase anterior. ¿O no estamos hablando de eso? Claro. Aquí simplemente estamos haciendo, la relación que hay entre una y la otra. cercano a esto, ¿tiene algún ejemplo de cómo se ve un Hamiltoniano o un Lagrangiano con una dependencia directa del tiempo? Lo busqué, pero se me olvidó. No, lo estuve viendo. Uno de los casos que, cuando estuve comentando, me decían que el, 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 el contexto de una carga eléctrica moviéndose en un campo magnético. La fuerza de Lawrence. ¿Piensan que sí, el objeto se mueve? Ese, sí, por lo que entiendo, por lo que, por lo que me estaban comentando, es el caso donde tienes que el Hamiltoniano es una constante movimiento, pero no una energía mecánica. Entonces, ese es un común caso. Y los otros son, eh, me habían comentado también que en el Goldstein, en el capítulo 2, se ven ejemplos de este estilo. Entonces, habría que mirar el Goldstein para ver cuáles son, a qué se refiere. Bien, entonces, las ecuaciones de Hamilton, de aquí salen, básicamente, con lo que hicimos, solamente comparando diferenciales entre, entre el Hamiltoniano como función de, de P, Q y T, y el, la definición de Hamiltoniano, encontramos la ecuación de Hamilton, pero más que, las ecuaciones de Hamilton en sí, y lo que nos pasó también con el Laranjiano, uno de los conceptos importantes, es el principio de Hamilton, per se, el hecho de que la acción, tenga que ser mínima, para que nos entregue las ecuaciones de movimiento de un sistema. Entonces, de nuevo, volviendo un poquito a lo que, recapitulando lo que hicimos en el Laranjiano, cuando veíamos con los Laranjianos, el principio de Hamilton nos decía que, si usábamos desplazamientos virtuales, de tal manera que los extremos de nuestros coordenadas generalizadas en el tiempo, la variación de fuerza en cero, al variar el Laranjiano, nos entregaba las ecuaciones de Oll y Lagrange. Pero, ¿qué también información obteníamos, del hecho de aplicar el principio de Hamilton? Era que, las variaciones de las coordenadas generalizadas, eran, variaciones arbitrarias, que simplemente se movían, no tenían por qué ser, estar correlacionadas una con otra, más allá de lo que las restricciones, de las fuerzas de restricción nos indicaban, pero también las velocidades, generalizadas, están relacionadas estrechamente, con las variaciones de las coordenadas generalizadas. O sea, estaban amarradas las variaciones de las coordenadas, con las variaciones de las velocidades. Entonces, eso es un punto, importante, a la hora de la mecánica Laranjiana. Pero, lo que estábamos comentando al inicio de la clase, es que la mecánica Hamiltoniana, el hecho de que, quiere tratar, o quiere mantener una simetría, entre, lo que son las coordenadas, generalizadas, y los momentos generalizados. En el sentido de que, ambas son variables dinámicas, y son independientes de una de la otra. Acá, no son independientes de una de la otra, porque están relacionadas, las variaciones de una, con las variaciones de la otra. En el caso de los momentos, son también variables, o sea, yo voy a poder variar, en Q, de una forma, y en P, de otra forma, y no por, y no necesariamente, las variaciones de P, tienen que estar amarradas, a cómo se movió Q. Son variables independientes, una de la otra. Son variaciones independientes, una de la otra. claramente, si existen restricciones, están amarradas, pero, pero en el caso genérico, genérico, donde son cinco relaciones, están completamente separadas, una de la otra. Entonces, eso es lo que da pie, a lo que se conoce como el principio, de Hamilton modificado, porque el principio de Hamilton, decía solamente, si yo hago variaciones, sobre el camino, sobre las coordenadas generalizadas. Ahora, lo que quiero hacer, es que si hago variaciones, sobre el camino en sí, en las coordenadas generalizadas, y si hago variaciones, sobre el momentum, el camino que lleva el objeto, en el espacio de momento generalizado. De hecho, es la combinación de ambas, las distintas variaciones, que va a poder hacer, en momentum, y en coordenadas. ¿Eso qué va a implicar? Que cuando, produzcamos, la variación del laranjiano, esto es laranjiano, escrito en términos del Hamiltoniano, cuando hagamos la variación del laranjiano, nuevamente, el principio de Hamilton, nos dice que la variación del Hamiltoniano, del laranjiano, o sea, la variación del, de la acción, tiene que ser mínima, para encontrar la ecuación de movimiento. En el caso del principio de, Hamilton modificado, va a ser exactamente igual. Pero en vez de aquí, poner el laranjiano, como laranjiano, vamos a escribirlo en términos del Hamiltoniano. Como, como la transformación inversa, por llamarlo así. O sea, en el sentido de que si, si H, es P, Q punto, menos L, L, lo podemos escribir como, P, Q punto, menos H. Ya, entonces, si la acción, la acción, era la integral de L, de T, entonces, la acción también va a ser la integral de, P punto, P, Q punto, H, en función del tiempo. No, no estamos redefiniendo la acción ni nada, simplemente estamos calculando la acción como antes, pero usando el Hamiltoniano como parte esencial de la descripción de la acción. Entonces, aquí se pone entretenido porque uno tiene que soltar la mano con, con las distintas variaciones. El hecho de que existan variaciones en P, en Q y en P, significa que tenemos que llevar a cabo cada una de las distintas variaciones, sobre nuestras variables. Eso para soltar la mano, bueno, los que en un momento, en el curso partícula también tuvieron que soltar la mano con, con eso, con muchas de esas derivadas, pero, digamos, como tenemos que queremos hacer, hacer la variación, de P, Q punto, menos H, que depende de, bueno, de P, Q, y T, de T, las variaciones de cada una de estas, van a corresponder, básicamente la integral de, como los puntos son fijos, no tenemos que hacer variaciones sobre los extremos, entonces vamos a tener las variaciones sobre esto, cada uno de estos objetos, esto va a ser, la variación de P, por Q punto, más, P, por la variación, de Q punto, menos, y como las variaciones de estas están relacionadas con, los movimientos internos, aquí aparece un montón de derivadas parciales, de H a de P, por la variación de P, menos, de H a de Q, por la variación de Q, menos, de H a de T, por la variación, de T, y todo eso, integrado, en el tiempo, bueno, de hecho, como son varias distribuaciones virtuales, este último término no, no aparece, porque son virtuales, no estamos cambiando el tiempo, estamos haciendo desplazamiento, aquí se me pasaron las derivadas, me pasé de largo las derivadas parciales, ya, por eso no aparece, porque son variaciones virtuales, entonces, esto es lo que resulta, de hacer las variaciones, cada una, lo que hice recién, aplicar las variaciones, en cada una de las variables, y en el caso de que la función depende de la variable, es una derivada parcial, por la variación correspondiente, por la distribución, por la, la variación correspondiente, que es aquí lo importante, el hecho de que, nosotros sabemos como las coordenadas, las velocidades generalizadas, dependen, de, esto me faltó un delta ahí, como es la coordenada, la variación, las velocidades generalizadas, dependen de las, de las posiciones, de la variación de las posiciones, de las coordenadas generalizadas, y el hecho de que, este término que está acá, lo vamos a poder escribir, básicamente, gracias a esto, que hay una derivada en función del tiempo, con una derivada total, de p, por, la derivada, de la variación de q, menos, p punto, por la derivada de, por la variación de q, básicamente lo que hemos hecho anteriormente, para el caso de Lagrange, o sea en el sentido de que si hiciésemos, la derivada, me toqué, naranjo, si hiciésemos, la derivada en función del tiempo, de p, por la variación de q, si no me equivoco era, si, esto básicamente, en el primer caso es, p punto, por dq, más, p, por, dq punto, ese término que está aquí, es el que está, perdón, el otro, es el que está aquí, que está acá, entonces básicamente, este término pasa para el otro lado, en el sentido que, que es lo que, tenemos, aquí es la derivada en función del tiempo, de esa cosa, menos, p punto, dq, ya, de ahí sale ese, ese término que está acá, ¿qué es lo importante de ese término? el hecho de que, cuando hacemos la variación de la acción, siempre está, esta integral en función del tiempo, eso quiere decir que, la, la integral en función del tiempo, con la derivada total, en función del tiempo, básicamente, equivale a evaluar, este término, en los extremos, y como bien sabemos, los desplazamientos, en los extremos, son nulos, entonces, este término, básicamente, este término, no contribuye, para la minimización de la acción, y eso va a significar que, ese término que está aquí, es básicamente, menos, p punto, por la variación de, de, ya, ahora calculo el tercero de energía morada, y ahora calculo el tercero de energía morada, esos medios continuos, cuando llegamos a los medios continuos, vamos a estar con eso, bueno, entonces, el hecho de poder, haber hecho ese, ese cambio, aquí ese delta, me quedó chiquitito, era un sigma, el haber hecho ese cambio, nos da una relación, súper fuerte, entre las distintas variaciones, porque, como les decía, las variaciones, los desplazamientos en Q, y desplazamientos en P, son arbitrarios, y no están relacionados, unos con otros, eso implica, que para, poder tener, la variación, de la acción, sea igual a cero, significa que, cada uno de los grupos, que estén asociados, a una variación, se tiene que anular, eso va a implicar, que, como este depende de P, y este depende de P, esa función, que está ahí, tiene que corresponder, bueno, tiene que corresponder, a esto que está acá, porque tenemos un signo menos, y esta función, que está acá, con este grupo, que está acá, incluyendo el menos, se tiene que anular, porque si no, esta variación, de la acción, no sería cero, porque esto, el delta P, o el delta Q, son arbitrarios, entonces, lo que está, acompañando a esos delta, es lo que tiene que ser cero, y eso va a ser, las condiciones de mínimo, para la acción, que en un caso, va a ser, que el Q punto, Q punto, tiene que ser igual, a la derivada parcial de H, con respecto a P, y que P punto, tiene que, ahí me faltó un signo menos, que P punto sigma, tiene que ser la derivada parcial, con respecto a Q, que son nuevamente, las ecuaciones de Hamilton, pero aquí estamos derivando, las ecuaciones de Hamilton, desde el principio de Hamilton, pero desde, no de cualquier principio de Hamilton, sino del principio de Hamilton, modificado, porque incluimos ahora, los momentos, generalizados, como, variables dinámicas, del sistema, antes las velocidades, como les decía, en el caso de la de Ingeno, no nos preocupábamos, de las variaciones, de las velocidades, porque estaban relacionadas, con las variaciones, de las coordenadas, ahora, las variaciones de momentos, van por su lado, las variaciones de, de las coordenadas, van por su lado, y eso, entonces con esto, ya nos da pie, una vez derivada, las ecuaciones de Hamilton, a entender, qué pasaba, con lo que comentaba, al principio de la clase, que eso lo vamos a ver, en la clase de mañana, cuando tenemos, las transformaciones, entre distintos, set, de coordenadas generalizadas, que son las coordenadas, las transformaciones canónicas, que nos va a permitir, enriquecer, la descripción, de la mecánica clásica, porque vamos a poder encontrar, grupos de, transformaciones, transformaciones canónicas, que van a tener, ciertos aspectos, a nivel de simetría, sobre el sistema, que no van a cambiar, las ecuaciones de movimiento, no vamos a tener familias, de transformaciones canónicas, entonces, un ejemplo, ejercicio, más que nada, ejercicio, pero también ejemplo, que quiero que revise, el caso, que comentaba al inicio, una partícula cargada, en un campo electromagnético, donde, partiendo del laranjiano, entender, el hamiltoniano, y todas las partes, de este. La rueda de mecánica estadística, el año pasado, era esto, pero con dos partículas cargadas. Ahí, vuelta al blog. Claro, entonces, si se dan cuenta, en la energía, no está en la energía cinética, este R, no es R radial, sino que R, el vector R, el vector posición R. Ah, entonces, tiene, para la tercera, la tercera. Claro, en dos dimensiones, o en tres dimensiones, tres dimensiones. Y aquí, está el potencial eléctrico, y ese es el potencial magnético, vectorial. Entonces, aquí, una de las cosas entretenidas, que van a ver, cuando, por eso se lo pongo como, de hecho en el libro, aparece como un ejemplo, para que lo revisen, y así también se recuerdan, del curso de electrodinámica. el punto de poder, que le van a salir, lo que es, la fuerza de Lorentz, le aparece, a través de, la ecuación de movimiento, de este sistema. Y los que han visto, un poco más de, de, partículas, cosas en otro aspecto, estas dos configuraciones, el potencial eléctrico, y el potencial magnético vectorial, son fundamentales, para describir, el campo electromagnético. Ya que esta sería la parte, que básicamente, esta es la parte temporal, y esta es la parte espacial, del vector amú, en el contexto de, teoría del campo, electromagnético. Entonces, ahí se empiezan a juntar, y también que la, toda la formulación, que se veía, de QED, y cosas así, nacen de cosas clásicas, que se empiezan a, a pasar al mundo, cuántico. Podríamos empezar a existir, en el class, y empezar a, a pasar a las cosas, con la del encanto, entonces, nos enseña, cómo usar el de, con esto, de acá volé, claro. Bueno, eso, eso, es para, lo que tenemos para, mañana vamos a ver, transformaciones canónicas, y si nos da el tiempo, Hamilton y Jacobi. Para que, y posteriormente, los corchetes de paso. O sea, de aquí a, próximas semanas, estaríamos saliendo, del Hamiltoniano, para poder pasar, a medios continuos, no, tal vez, dos semanas. Una ecuación de continuidad. No. Vamos a empezar a ver, con la ecuación de continuidad, para, o sea, con medios continuos, hay muchas cosas, la ecuación de la cuerda, vibración en una cuerda, membranas, ondas de presión, ondas de calor, hay de todo, o sea, eso es lo bonito que tiene el, estoy conectando cosas, que vi el año pasado, ahora recién, con, con lo que hemos visto, que, que mecánicas técnicas, siempre buscan, tirar una ecuación de continuidad, para, para ver, que tu escritura, se podía sacar, y sacar unas cuestiones conservadas, también, igual que, claro, pero, aquí, si te das cuenta, el, el hecho de que, hemos, en este nivel, hemos trabajado mucho, con las derivadas totales, en función del tiempo, estamos haciendo una, una regla de continuidad, estamos pidiendo que, los diferenciales de Hamiltonianos, sean iguales, las dos descripciones, que estamos pidiendo, que las funciones, a nivel de derivadas, de diferenciales, sean las mismas, también, en el sentido de que, el pedacito, piénsalo aquí, que el pedacito de Hamiltonianos, que se distribuye, se distribuye, según, como varía en Q, como varía en P, como varía en T, y esto al final, viene, y si, de H a de T, es cero, una ecuación de movimiento, una constante de movimiento, quiere decir, que la energía, y si el Hamiltonianos, está relativamente, directamente conectado, con la energía mecánica, va a tener que la energía, se va a mover, en el espacio, o sea, en el tiempo, en el momento, o en las coordenadas generalizadas, se va a distribuir, dependiendo, va a fluir entre las tres dimensiones, que lo quieren llamar así, tiempo, P y Q, va a estar fluyendo, pero va a ser, al ser, de H a de T, igual cero, significa que se va a conservar, y por lo tanto, no se va a destruir, energía, va a fluir, de las distintas partes, va a fluir, como si fuese un, no sé, alguien que estuviera, haciendo yoga, o algo así, bien, el, eso, vamos a parar la grabación, por si tienen preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Gracias.